Ella ya no sabe cómo escaparse De su puta realidad Todo le sale mal Sus padres no le ayudan mucho gritando Vete al cuarto a estudiar ¿Quién les hará callar? Irene fue una noche a un concierto Y conoció allí a Lucifer Esto le fue muy bien Ahora ya no oye a los que le gritan Les cortó la lengua de una vez Y hoy aprendió a correr Corre Irene, corre, no pienses Corre, no mires atrás Te vas a salvar Nunca dejarte gritar Corre Irene, corre, no pienses Corre, no mires atrás Te vas a salvar Nunca dejes de gritar La niña Se pasaba el día llorando Ahora no sabe qué hacer Podría empezar a beber Tal vez volverá a casa Pero le tocó crecer Crece de una puta vez Quejas Y lamento Soy el diablo Hasta que se empezó a entender Voy a contar hasta tres Voy a contar hasta tres Mi reino no es para Hacemos Lárgate de una vez Tuvo que empezar a correr Corre Irene, corre, no pienses Corre, no mires atrás Te vas a salvar Nunca dejes de gritar Corre Irene, corre, no pienses Corre, no mires atrás Te vas a salvar Nunca dejes de gritar Corre ¡Suscríbete al canal!